Nuevo León, el alcalde reelecto de Monterrey, Adrián de la Garza afirmó que una eventual impugnación de los comicios no es un tema de su interés, como si lo es, desahogar la transición con el presidente concejal y entrar a trabajar de lleno por la ciudad a partir de su toma de protesta, el 31 de enero, recibió la constancia, como tal en la Comisión Municipal Electoral arropado por numerosos simpatizantes congregados a las afueras de la sede de dicha institución política entrevistado, Adrián de la Garza demandó al panista Felipe de Jesús Cantú reconozca su derrota, en cumplimiento a las palabras previamente manifestadas de que respetaría la decisión de los ciudadanos regiomontanos abundó que, de acuerdo a cómo se desarrolló la elección extraordinaria no hay razones para impugnar, toda vez que fue un proceso muy bien vigilado, con los ciudadanos, como testigos y autoridades garantes de la contienda. Dejó de lado ese tema para concentrarse en que lo más importante, para él es la gran responsabilidad que asume para con la ciudad, lo cual, voy a ejercer a la brevedad. Luego de que resuelva la transición con el Consejo Municipal, Adrián de la Garza comentó que no hay tiempo que perder toda vez de la importancia capital de planear el trabajo y el presupuesto que se va a ejercer para servir a los regiomontanos, sociedad por su parte, Felipe de Jesús Cantú anunció que impugnará en los tribunales el resultado De la elección extraordinaria, no puedo quedarme cruzado de brazos ante la ilegalidad contamos con elementos que pondremos a consideración De los tribunales, no nos vamos a dejar, lucharemos por la justicia, queremos que los derechos tuyos y de tus hijos sigan contando en este país, según el panista, hubo cadenas y candados para evitar la apertura de casillas, mensajes de texto para confundir a la población y bloqueos para llegar a los centros de votación en el sector de Cumbres al poniente, además de movilización de personas a través de taxis con placas del estado de Coahuila, lo que atribuyó a Rubén Moreira, ex gobernador priista de ese estado Cantú pondrá a disposición de los tribunales las pruebas de supuestas irregularidades como la aparición de lonas que anunciaban la suspensión del voto por falta de funcionarios y que aparecieron a pocas de horas de los comicios